Me parece que las páginas de citas rusas y relacionadas con ellas, las agencias matrimoniales rusas y ucranianas ocupan la mitad del internet y son las primeras páginas que les vienen a la mente a todos ustedes cuando surge el deseo de buscar a una pareja rusa. ¿Cuántos de ustedes se han registrado en estas páginas alguna vez en su vida? Supongo que el 90% de mis seguidores, si tú lo has hecho alguna vez, déjame saberlo en los comentarios. A mí me interesa saber sus historias. Pero la realidad es triste. Es el último de todos los posibles sitios para conocer chicas rusas reales. Lo digo en serio. No pierdan su tiempo ahí intentando conocer chicas rusas para matrimonio. Lo mejor que ustedes pueden hacer ahora mismo es dejarlo sin tantas ganancias y suscribirse a mi canal si yo soy bastante humilde. Todas las semanas presento un montón de información más útil sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas y todo es gratis. Así que para no perder todo lo más delicioso que yo traigo, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Tienen que tener en mente que las agencias matrimoniales rusas es una forma de negocio. Estas páginas no están creadas para que ustedes conozcan a una mujer rusa rápido y se relacionen con ella. Como ya entendieron, yo estoy totalmente en contra de ellas por varias razones y de esto vamos a hablar un poquito más tarde. Pero desde ya, por favor recuerden, no existen páginas de citas rusas y agencias matrimoniales rusas y ucranianas totalmente confiables. Ellas no tienen nada que ver con las mujeres eslavas, así que no crean mucho en sus anuncios publicitarios y fotos bonitas. Si me preguntan por una opción rápida y sencilla para conocer a las mujeres rusas, les diré que jamás me registraría en una agencia matrimonial eslava. En mi canal ya hay un vídeo sobre los mejores sitios para conocer chicas rusas, así que revísenlo para entender cómo hacer bien las cosas. Recuerden que no hay una opción súper rápida para tener tu novia rusa en cinco días. Todo requiere paciencia y dedicación. Y si alguna página te lo promete, olvídala porque el 99% de las personas que están allí son falsas. Así que no te dejes engañar. ¿Cómo es el modo de trabajo de una agencia matrimonial rusa y por qué no le debes creer? Lo primero, esta agencia crea en internet una página y le da un nombre muy llamativo. Normalmente el nombre contiene palabras mujeres rusas, chicas rusas, mujeres ucranianas, chicas ucranianas, mujeres de Ucrania, no importa. Lo hacen a propósito. Son las primeras páginas que aparecen en Google cuando se trata de buscar la información sobre las mujeres rusas, bielorrusas, ucranianas. También estas páginas a menudo aparecen en el top de la búsqueda de Google y Facebook porque allí compran los lugares publicitarios y lo hacen muy bien porque al ver este nombre ya querrás abrir esta página porque ya desde el principio entiendes que allí están las mujeres que tanto te llaman la atención, las posibles novias rusas, bielorrusas ucranianas. La página contiene muchísimas frases bonitas para ti. Te dice que el amor de tu vida ya te está esperando en Rusia, Bielorrusia y Ucrania y que en estas páginas ya están presentes únicamente las mujeres con las intenciones serias y tú con todas las ganas del mundo y listo para encontrar tu amor verdadero por internet ya te registras y para que lo hagas aún más rápido la página contiene un catálogo de las mujeres hermosísimas con los cuerpos de diosas y mucho fuego en la mirada. Cada una es diferente, hay personas con fotos llamativas para cualquier gusto. Ellas te están esperando y en este momento muchos hombres se olvidan del sentido común y corren rápido rápido para registrarse allí porque el mismo sitio te provoca, te dice regístrate y mándale mensaje a esta mujer hermosa en un clic. Al hacerlo entras en el juego llamado saquémosle más dinero a este solterito. Dentro de poco la agencia matrimonial rusa de tu elección te pide un pago de membresía por meses o por el año. Si no lo hace usa otro método, te pide dinero por cada acción en el sitio. Te dan créditos para que los gastes en los mensajes con las mujeres rusas. Ellas te escriben bastante, tú les respondes y los créditos se acaban rápido. Mientras tanto tú ya estás enganchado con la mujer de la elección. Entonces para poder mandarles más mensajes tienes que comprar más créditos. Te felicito el juego con tu dinero va a durar bastante. Muy pronto te van a cobrar por cada paso. Buscar pareja con una chica ucraniana o rusa en las agencias matrimoniales rusas y ucranianas es igual que nadar en el mar con tiburones. Recuerda que en estas páginas no hay verdaderas mujeres rusas para relación seria. La triste verdad de estas páginas es así. Las fotos que ves son sacadas de las redes sociales de las mujeres normales. Normalmente ellas no lo saben. Si ves algunas fotos profesionales eso significa que la agencia le pagó a una modelo para poder después publicarlas en su sitio o en el peor de los casos las fotos fueron sacadas de las redes sociales de la misma modelo. Así que casi no hay chance de encontrar ahí una persona real. Cuando te registras en estas páginas les dejas tu correo y dentro de poco ya te están llegando los mensajes de las mujeres rusas, bielorrusas, ucranianas encantadas de conocerte a tu correo electrónico. Esta es una estafa muy conocida. No voy a repetirlo en este vídeo porque lo hemos hablado un poco antes. Mi vídeo anterior contiene toda la información sobre el tema así que si a ti llegan estos mensajes a tu correo electrónico o ya te estás comunicando con una mujer rusa, bielorrusa, ucraniana, revisa este vídeo. Voy a dejarte el link aquí y en la descripción porque es importante. Tú estás en peligro de perder un montón de nervios y un montón de dinero. Es una estafa mundialmente conocida. Si todavía crees que en estas páginas te están respondiendo las mujeres verdaderas, olvídalo. Lo hacen los empleados de la agencia matrimonial. Normalmente son hombres o estudiantes de alguna facultad de idiomas extranjeros. O son personas que hablan algún idioma extranjero y pueden comunicarse para ganar un poquito de dinero. La chica que te escribe normalmente se siente muy atraída por ti. Te manda más correos, más cartas para poder conocerte mejor. Al mismo tiempo ella dice que no entiende tu idioma. Entonces su comunicación se realiza a través de traductor. Detrás de este traductor se esconde esta misma persona. O sea, la chica que te gusta es el traductor. El círculo de las cartas no tiene fin. Carta traductor. Tu carta traductor. Tú tienes que pagar cada vez para traducir tu carta al idioma de la chica porque ella te dijo que no sabía tu idioma natal. Y son 10-15 dólares en cada traducción. La tarea del traductor es mandarte más y más mensajes para sacarte más dinero en la traducción. La agencia es bien pensada porque jamás te dará las redes sociales de la chica, su número de teléfono, su correo electrónico. No podrás verla en otros sitios. Toda la comunicación se realiza a través de las cartas, a través de la plataforma. Esto se hace para que tú pagues estos 10-15 dólares por cada posible traducción de la carta. Justo por eso este negocio es tan exitoso porque tú les das un montón de plata. Mientras tanto, tú te enganchas con la posible novia rusa, bielorrusa, ucraniana. Y después estos hombres que están estafados por estas personas de las agencias matrimoniales rusas ucranianas, solo pueden cantar como Juanes se fue la plata, quedó la pena. Eso es todo sobre las agencias matrimoniales y páginas de citas. Vamos a repasar un poquito. Lo primero, no busques a las mujeres rusas, bielorrusas ucranianas en las páginas de citas rusas ucranianas en las agencias matrimoniales. Ellas no se tratan de sentimientos de amor, sino de dinero. Jamás pagues por comunicarte con una persona. Conocer mujeres rusas gratis es real. Revisa mi video sobre el tema. No les dejes tu correo electrónico a estas personas. En caso contrario, encontrarás un montón de mensajes de las mujeres rusas que te quieren conocer, pero son estafadoras. Revisa mi video sobre el tema. Por mí, no existen las páginas de citas y agencias matrimoniales totalmente confiables. Así que yo estoy totalmente en contra de ellas. Chicos, valoro su interés hacia las mujeres rusas, bielorrusas ucranianas. Pero repito, estas páginas no nos representan. Si quieres recibir la información más útil, valiosa sobre las mujeres de Rusia, Bielorrusia ucrania, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Yo cada semana subo dos videos dedicados al carácter, características, deseos, gustos, todos los secretos de las mujeres rusas, bielorrusas ucranianas. Así que mi canal es el mejor de momento sobre este tema. Yo sé que suena un poco mal, pero de verdad, yo lo pienso totalmente. Si te gustó este video, por favor dame tu like y coméntame algo sobre el tema en los comentarios. Voy a recibirlos con muchas ansias y nos vamos a ver muy pronto. Chao.